Hola, ¿qué tal? Soy Isela Chavarría, bienvenidos a Oxxo Pabellón de Matamoros, Coahuila. Enseguida les muestro parte de nuestro trabajo que realizamos ya con Día para brindarles un mejor servicio. Hola, muy buenas tardes, bienvenido. Con el esfuerzo y dedicación de este gran equipo, hemos mantenido nuestra clasificación AMAS y lo hemos logrado con el apego a procesos de control y ejecución. Trabajando en equipo para mejorar nuestras ventas y sobre todo la experiencia de nuestros clientes. Siempre viviendo nuestros valores como el respeto a la integridad y el trabajo en equipo. Esta es mi familia, este es mi equipo y estamos orgullosas de Xerox.